¡Hola amigos de Vandal! ¿Cómo estáis? Soy Saúl y hoy quiero hablaros de Battle for Azeroth, la séptima expansión de World of Warcraft, el conocido MMO de Blizzard, que saldrá a la venta el próximo 14 de agosto, más de un mes antes que la fecha de lanzamiento impuesta por la propia Blizzard en la BlizzCon 2017 que fechaba la expansión para antes del 21 de septiembre. En Vandal hemos viajado a las oficinas de Blizzard en Irvine para probar por primera vez Battle for Azeroth y traeros nuestras primeras impresiones de esta expansión que tiene un reto por delante tan difícil como superar o al menos igualar a la sexta, Legión, que para muchos ha sido la mejor desde The Burning Crusade o Grad of the Lich King. Cada nueva expansión de World of Warcraft o WoW nos ofrece un viaje diferente que nos lleva de la mano descubriendo su historia mientras subimos niveles, conocemos las nuevas mecánicas de nuestro personaje y descubrimos las nuevas regiones, amigos y enemigos que se nos ofrecen. En el caso de Battle for Azeroth, este viaje se centrará en la guerra entre la Horde y la Alianza que, después de unir fuerzas de forma antinatural en más de una expansión para hacer frente a un mal mayor, ahora por fin dan rienda suelta a su división, al odio entre ambas facciones que desencadenará la mayor guerra de la historia de Azeroth. En esta expansión, la Horde y la Alianza tendrán dos islas completamente propias para subir de nivel, siendo Zandalar la nueva casa de la Horda y Kul Tirasla de la Alianza. Cada facción deberá descubrir los secretos de cada isla, todas las historias alrededor de esta nueva guerra y, por supuesto, la Horde y la Alianza invadirán brevemente la isla de su rival para llevar a cabo algún tipo de misión. Las islas de cada facción estarán divididas en tres zonas diferentes para subir de nivel, siguiendo una mecánica similar a la que nos encontramos en Legión, pudiendo escoger, al poco de llegar a nuestro nuevo hogar, una zona para empezar nuestra aventura, nuestro camino para llegar al nivel 120 sin tener que seguir un orden concreto, es decir, podremos alternar las diferentes zonas y no habrá, como antaño, zonas predefinidas para subir, por ejemplo, de nivel 110 a 112, etc. Durante nuestra prueba controlando un caballero de la muerte de la Horda, estuvimos probando las diferentes zonas, cada una con su propio arco argumental, enemigos bien diferenciados y línea de misiones que nos permitieron distinguir fácilmente Zuldalar, Nazmir y Boldun, las tres regiones de Zandalar. En general, la experiencia realizando misiones y subiendo niveles ha sido bastante satisfactoria. Blizzard hace tiempo que tiene cogido el punto, a la vez este dioso proceso de llevar a nuestro personaje al nivel máximo y, en líneas generales, tendremos una buena variedad de quests que podremos enlazar con facilidad mientras disfrutamos de las historias que nos van contando. El ritmo de subir cada nivel, sin el bonus de experiencia por inactividad, ha sido bastante similar al que nos encontramos en Legión, tomándonos, al menos en los primeros niveles, una hora y media o dos en subir cada nivel sin poder acceder a contenido como mazmorras o los campos de batalla, algo que podría agilizar el proceso. Este ritmo podría cambiar en los últimos niveles, pero como os decimos, parece que la senda será similar a la vista en Legión. En cuanto a las clases, es pronto para decir cuánto han cambiado cada una de ellas, ya que esto es algo que solo podremos ver cuando todas estén en su nivel máximo y podamos probar el contenido final del juego, el denominado Endgame, como Heroicas, Rise, Míticas, etc. Durante las pruebas, con nuestro Caballero de la Muerte especializado en Skarcha, hemos notado ya en los primeros niveles ciertos cambios. Parece que Blizzard ha querido reducir la utilidad de la especialización en el daño de área, mientras que hemos podido percibir 100 daño extra a objetivos únicos. También hemos visto como Blizzard parece querer compensar la escasa movilidad de la clase, dándole un poco más de velocidad y añadiendo talentos como Asalto Inesorable, que hará que nuestro Deca o Caballero de la Muerte aumente el daño del siguiente ataque automático que realice si se encuentra en combate y no tiene a ningún enemigo a 7,3 metros de distancia. Durante el test también podemos probar las nuevas expediciones a las islas, un nuevo contenido que llegará con esta expansión y que está pensado para grupos de 3 jugadores sin necesidad de que estos tengan un rol específico, aunque como siempre es recomendable tener con nosotros algún tanque o por lo menos algún healer o sanador. Por el momento podremos explorar 3 islas diferentes para recolectar recursos necesarios para nuestra facción. Pese a que cada isla en aspecto siempre será igual, los encuentros dentro de ella sucederán de forma aleatoria, es decir, no nos encontraremos con los mismos grupos o eventos cada mes que realicemos una expedición. Estas expediciones podrán hacerse en 3 dificultades, normal, heroica y mítica, y podríamos añadir una cuarta, ya que el juego nos dará la posibilidad de hacer una expedición contra otro equipo de 3 jugadores de la facción contraria. En la prueba hemos disfrutado bastante de las expediciones en su dificultad normal que no nos han presentado demasiados desafíos, aunque ha sido bastante divertido ver los eventos aleatorios y a los personajes de la alianza controlados por la inteligencia artificial que tienen muchas, pero que muchas habilidades extras para un personaje no jugador y que simulan bastante bien el comportamiento de un humano con un personaje normal de World of Warcraft. En general estas expediciones son un añadido bastante interesante que seguro que serán capaces de disfrutar muchos jugadores y, bajo nuestro punto de vista, podría convertirse en el siguiente contenido recurrente para los pequeños grupos de amigos que no tengan suficientes jugadores para hacer raids e incluso para realizar mazmorras míticas. Además de estas expediciones, algo que nos ha llamado mucho la atención de la nueva expansión de World of Warcraft es el modo guerra. A partir de ahora, no habrá servidores PvP y PvE, sino que todos los servidores serán de inicio PvE y si queremos disfrutar de una experiencia de mundo PvP, deberemos de ir a la capital de nuestra facción para activar el denominado modo guerra que cuenta con algunos aspectos bastante interesantes. Los jugadores que tengan activado este modo solo verán a otros jugadores que estén disfrutando del mismo, pudiendo enfrentarse en cualquier lugar del mundo, emboscar a otros jugadores en puntos críticos del mapa y, en definitiva, disfrutar del combate entre facciones en cualquier lugar de Azeroth. Evidentemente, subir de nivel y hacer misiones con este modo activo es más difícil, por lo que Blizzard compensará con más experiencia, reputación, etc., a todos aquellos jugadores que opten por disfrutar del juego en su modo PvP más puro. Por su parte, los jugadores que no activen este modo guerra solo verán a aquellos que lo tengan desactivado y podrán viajar por el mundo, eliminar monstruos y incompletar misiones sin temer que los jugadores de la facción contraria puedan eliminarlos. Además de todo lo que os hemos dicho hasta ahora, Blizzard también está preparando algunas sorpresas bastante interesantes para Battle for Azeroth, de las cuales una de las más destacadas es Frentes de Guerra, un modo cooperativo para 20 jugadores inspirado en las mecánicas de los juegos estrategia en tiempo real clásicos que harán que la Horda o la Alianza luchen por el control de una zona. Por el momento, no sabemos mucho más de este nuevo contenido PvE, ya que no lo hemos podido ver en la prueba, pero esperamos poder tener nueva información muy pronto. Otro punto a tener en cuenta son las razas aliadas, nuevas razas disponibles en el juego tanto para la Horda como para la Alianza, algunas como sabéis ya disponibles para todos los que tengan la precompra de la expansión, y otras como los Orcos Maghar y los Enanos Hierro Negro, que llegarán justo cuando la expansión salga a la venta. Además, a nivel gráfico, veremos bastantes efectos climáticos como nieve, lluvia o tormentas que dan bastante juego y bastante vida a las nuevas islas de World of Warcraft. Aún nos falta mucho por ver y probar de Battle for Azeroth, y como en todo MMO, sería una locura ser categórico con nuestras primeras impresiones tras unas horas subiendo de nivel y disfrutando de las nuevas expediciones a las islas, pero, al menos de momento, la séptima expansión nos ha dejado un buen sabor de boca. Parece que Blizzard va a seguir la buena senda que iniciaron con Legión, perfeccionando algunos aspectos que podrían mejorarse y añadiendo nuevo e interesante contenido que promete darnos muchas horas de diversión. Nuestras primeras sensaciones subiendo de nivel han sido tan buenas como las que tuvimos en Legión, no haciéndose nada pesada la experiencia y disfrutando de un viaje con algunas misiones bastante divertidas, aunque las mecánicas de recolección o matar a X monstruos seguirán siendo las más habituales. En cuanto a las expediciones, la variedad de encuentros y eventos que se producen durante las mismas serán un buen cebo para los jugadores que disfrutarán de una experiencia nueva cada vez que visiten las islas, enfrentándose a personajes especiales controlados por la IA que tienen un abanico de habilidades casi similar al de un jugador real. Además, nos ha encantado la idea del nuevo modo guerra. Tenemos muchas ganas de probar los frentes de guerra y creemos que otros añadidos como las ratas aliadas o los efectos climáticos van a dar mucho juego en esta expansión que está por venir. Quedan cuatro meses para que los aficionados a World of Warcraft puedan disfrutar de Battle for Azeroth y, al menos de momento, creemos que tienen motivos suficientes como para poder esperar con ansia una nueva aventura que, por fin, nos permitirá volver a disfrutar del siempre interesante conflicto bélico entre la Horda y la Alianza. Por lo tanto, queridos visitantes de nuestro canal de YouTube, desde Vandal ya estamos preparando nuestras armas y armaduras para enfrentarnos a la guerra más grande jamás vista en la historia de Azeroth que promete ser tan sangrienta como divertida. Nos vemos en el campo de batalla. ¡Por la Horda! Gracias a todos por ver el vídeo, si tenéis alguna duda podéis preguntar en los comentarios y recordad, suscribíos, activad la campanita y darle a like al vídeo. Muchas gracias por vernos, chao chao. Gracias por ver el vídeo, si tenéis un comentario. ¡Suscríbete a la campanita y activa el vídeo! ¡Suscríbete a la campanita y activa la campanita! C합니다. ¡Suscríbete a la campanita! ¡Suscríbete a la campanita! ¡Suscríbete a la campanita!